El congresista en una nota con nuestro medio afirmó que el presidente Fernando Lugo cometió un error al rechazar el proyecto de ley que disponía la transferencia de unas 483 hectáreas del territorio Azunceno a Lambaré. Es una atribución constitucional que tiene, ¿verdad? Yo que voté a favor de Lambaré para tal vez ser justo, creo que se equivocó, pero esa es mi opinión. Pero es una atribución constitucional que él tiene. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es buscar votos para ver si podemos levantar ese veto. Además afirmó que no tuvo un argumento convincente ya que la ciudadanía no debe ser consultada. Para eso está el parlamento. Nosotros los representamos desde el momento en que nos eligen manifestó. Y nosotros somos la consulta popular. En una democracia representativa, los representantes del pueblo somos nosotros. En una democracia popular, socialista, entonces de placera, entonces todo huaú se le tiene que consultar al pueblo. Es decir que si ustedes deciden algo para el país, eso se debe cumplir y nosotros ciudadanos no podemos opinar. Ustedes opinan ya con su voto. Eso se llama la democracia representativa occidental. Jaegli, tras haber hablado con nosotros, se dispuso a salir del Congreso, pero fue visto y abucheado más tarde por los empleados de la Comuna de Asunción quienes burlaron la valla perimetral y persiguieron al legislador con mucha violencia hasta la puerta del estacionamiento de la sede del Poder Legislativo.